Hola, buenas tardes. Estamos en el segundo café, hoy un poquito más tarde de lo habitual. Pero ya hemos dicho que estos días de movilidad tienen estas cosas. Y vamos a empezar con un tema que llevamos semanas comentando, que es eso que denominamos la catalanización de la política española. Y lo hemos visto ayer en las manifestaciones en Madrid, que recuerdan en algún momento a lo que pasó con los Mossos de Escuadra en Cataluña. Manifestaciones formalmente no legales, vamos a decirlo así de claro. Participación de la policía a los antidisturbios en este caso, como en el caso de Cataluña de los Mossos de Escuadra. Golpes a los manifestantes que transgreden, digamos, el orden establecido. Protesta de algún partido en el gobierno, en este caso Podemos y alguna ala del PSOE. Y reprimenda del gobierno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Les recuerda algo? Lo que pasaba en Cataluña cada vez que había una manifestación y los Mossos de Escuadra actuaban conforme a la ley. En aquel caso había una pequeña diferencia con lo que hemos visto hasta ahora, con lo que hemos visto anoche. Y es que creemos algunos que la gran diferencia es que mientras los Mossos de Escuadra son un cuerpo politizado, un cuerpo al mando del cual está el comisario trapero totalmente vendido, no digueremos al independentismo sino aquel que le paga mejor. En el caso de la Policía Nacional creemos que no están tan politizados. Obviamente hay algunos mandos que sí, pero la realidad es bastante diferente a la catalana. Lo hemos dicho en alguna ocasión, aunque se intente politizar la política española, como se hizo en el caso de Cataluña, hay algunas diferencias sustanciales. No solo diferencias en el caso policial, que hemos visto con lo del día de ayer, sino diferencias también en los casos de los medios, que están prostituidos obviamente con el caso catalán, pero en un nivel un poco más bajo que lo que pudimos ver en el caso de Cataluña. Esto al final nos lleva a una situación que parece obvia, que es el descontrol que existe en el gobierno, en este caso en el gobierno español, y la patada hacia adelante, que es la que podríamos definir como la política actual de Sánchez. Situación crítica, situación que uno no encuentra solución y que cree que la única solución es como aquello de los fútbol americano o del rugby, de dar una patada hacia adelante a ver qué pasa. ¿Saben aquellos que les guste más el fútbol, sobre todo un día como hoy? Es aquellos partidos donde uno está totalmente a la defensiva, atacado por todos lados y cuando recibe la pelota lo único que le da es un pelotazo y dicen vamos a respirar durante unos segundos, durante unos minutos, para intentar evitar que algo pase. Porque realmente lo que pasa es como un taquigol, es decir, un continuo ataque al gobierno que parece que cada vez tiene menos recursos para salirse. Porque en cada, digamos, bombardeo, en cada información, se caen cinco pajaritos del gobierno, cinco fieles al gobierno, porque la gente tiene una capacidad de ignorancia bastante grande, pero llega un momento que llega al límite de lo que puede asumir. Hoy las noticias giran en torno a nuestra amiga, la Masters, Yolanda Díaz, que ha tenido que confirmar ante preguntas al portal de transparencia, que recordemos, está haciendo un gran trabajo a pesar de que lo critiquemos a veces o muchas veces, pues ha tenido que admitir que vive en un piso, ojo el dato, de 443 metros cuadrados. Viva el comunismo, viva Yolanda Díaz, porque hay que tener mérito, para vivir en un piso de 443 metros cuadrados, a cargo de todos los españoles, con el nivel de paro, con el nivel de ERTE, es más elevado de la historia. Con un desastre de una persona que confirma que hiciera o no hiciera los Masters, está claro que no los ha hecho, recordemos, como hemos informado en alguna ocasión, esos famosos tres Masters son, simple y llanamente, un curso de formación ocupacional de la Confederación de Empresarios Gallegos, un curso de apenas 100 horas de la Universidad de Santiago, y otro curso de 168 horas de la Universidad de Santiago, que entre todos no suman ni apenas 30 créditos, cuando para tener un Máster, lo mínimo que se exige son 60 créditos. Esa es la realidad de nuestra Máster, Yolanda Díaz, que vive en un piso de 443 metros cuadrados, a cargo de todos los españoles. Imagínense qué pocas ganas tiene de salir del gobierno, qué pocas ganas tiene de salir de ese nivel de vida que nunca hubiera imaginado. Pero está claro que ser comunista en este país es un chollo, sino que se lo digan también a Enrique Santiago, el líder del Partido Comunista, que vive, como ha aparecido en OK Diario, aquí recordemos que sí que indicamos las fuentes, en un ático de más de un millón de euros, con dos terrazas en el barrio de Chamberí, en Madrid. Lo hemos comentado esta mañana, quizá deberíamos dejar el programa y afiliarnos al Partido Comunista para conseguir algunas prebendas que con el trabajo difícilmente se consiguen. Está claro que hay solo que recordar los iniciales, digamos, de la Revolución Rusa eran todos ricos, los iniciales de la Revolución Cubana eran hijos de ricos, porque al final, solo desde la poca autoestima de querer engañar a la gente, se consiguen resultados como los actuales. Y poco a poco, lo decimos, el descontrol del gobierno lleva a que estas informaciones, aunque sea caer cinco pajaritos, hacen caer cinco pajaritos a diario, que se acaban de dar cuenta de que les están engañando como miserables. Lo peor no es que te engañen estos políticos de clase basura, sino lo peor es que lo hagan a tu cara y encima les des la razón. Esa parece la realidad, eso parece lo que está moviendo estos días la calle, parece que necesitan, recordemos la frase del padre del chico muerto, de Samuel, que no quería que se politizaran y que hubiera banderas, y que ha sido transgredido, no solo transgredido por estas orgías de salvajes, sino que incluso, solo hay que ver la red Twitter en este caso, que saben que es la que más seguimos, donde prácticamente los insultos al padre del fallecido eran continuados. Una auténtica vergüenza, una auténtica hecha bruto, una auténtica salvajada, que solo puede estar defendidos por aquellos que están enfermos de odio y que no tienen otra capacidad más. Todo esto, además, el descontrol del gobierno, confirma esa hipotética salida de Carmen Calvo, que parece que no está a gusto. Dicen que la principal causa es el incremento, digamos, de la influencia de Izeta, pero hay que decir una cosa muy clara, parece que la enorme diferencia en el gobierno se encuentra en la mentalidad entre Iván Redondo y Carmen Calvo. Y lo decimos sin ningún tipo de problemas y con fuentes totalmente confirmadas. Redondo, al que hemos criticado en innumerables ocasiones, y que seguiremos criticando, porque su actuación a algunos nos parece nociva y poco democrática, tiene algunas cosas que hay que reconocer que son buenas. Y una de ellas es que no aguanta el dogma de personas prácticamente, con todo el respeto, séniles, que desconocen lo que es una democracia, desconocen lo que es gobernar y desconocen lo que es la decencia. Y en ese sentido, que Carmen Calvo se convierte en el adalid de la democracia en el PSOE, en el partido, en un bloque de partidos, es cuanto menos una vergüenza intelectual. Porque Carmen Calvo, recordemos, catedrática, no sabemos cómo consiguió el título, se comporta como una fanática de partido, más que como una persona en cualquier tipo de gobierno. Y en ese sentido, la pelea con Iván Redondo, que es más pragmático, que es una persona más, aunque algunos lo crean difícil, intelectualmente formada, pues lleva a que Carmen Calvo empieza a sentir eso tan habitual de los adolescentes, a pesar de su senilidad, que es los celos. Celos de ver que el bailarín, que entre nosotros no sabe otra cosa que bailar, porque intelectualmente, y Z tampoco parece un adalid de la cultura, empieza a tener más influencia sobre su líder amado, que ella misma. Y eso al final crea unos celos, unos rencores personales, que hacen que se enfrente con cualquier cosa visible. Y la realidad es que Iván Redondo, que tiene esa capacidad de discernir entre lo que puede ser, aunque no estemos de acuerdo, ya hay que decirlo nuevamente, lo que puede ser potencialmente inteligible por la gente que vota, y lo que puede ser especialmente radical y adverso a la gente que vota. Y está claro que el discurso de Carmen Calvo es un discurso de los años 70 del siglo pasado. Es un discurso que podría caber perfectamente en los años 30 del siglo pasado. Es un discurso antiguo, es un discurso, vamos a decirlo así, cruel con la realidad, y es un discurso totalmente clasista. Y parece que en ese enfrentamiento sí que puede estar la salida de Carmen Calvo, que parece que se puede refugiar en el partido, lo cual para el PSOE no sería una buena noticia, porque significaría coger la pragmática, digamos, del gobierno, y lo que nos llevaría a confirmar es ese descontrol total, no solo en el gobierno, sino incluso en el propio Partido Socialista. La realidad es la que es, estamos delante de un gobierno que ha adoptado, por eso que hemos denominado la patada hacia adelante, dar una patada a la pelota y vamos a ver cómo funciona el tema, vamos a ver si se anima, vamos a ver si recuperamos, pero lo cierto es que cuando das una patada hacia adelante, no digamos el rugby, que entre nosotros desconocemos cómo funciona mucho el rugby, pero en fútbol, cuando das una patada hacia adelante perdiendo 6 a 0, es muy fácil que te metan 12 a 0, más fácil que meter 5 goles. Y esa es la situación del gobierno a día de hoy, que intenta la patada adelante simple y llanamente para intentar que el partido acabe con el mismo resultado. Para eso, obviamente, se apoyan en la incapacidad manifiesta de Pablo Casado, en la incapacidad total del presidente del PP, de lograr algún objetivo válido. El PP de Pablo Casado se ha enroscado en eso que han denominado aguantar dos años de oposición feroz y algunos creemos que más que oposición feroz le podríamos denominar simple y llanamente cobardía. Si en una situación como la actual lo único que puede ofrecer el líder de la oposición es aguantar la situación, hay que reconocer que las cosas parece no estar realmente a su altura. Y todo eso, además, nos lleva a una situación casi paradigmática. Recuerden el Tribunal de Cuentas, porque hay que hablar de Cataluña, obviamente, había dos temas fundamentales. Por un lado, el indulto, al cual decían y dice el presidente Sánchez que ha afrontado valientemente. Hombre, algunos creemos que lo ha afrontado miserablemente con tal de mantenerse en el gobierno. Pues resulta que había una segunda versión que era el Tribunal de Cuentas y a pesar de que el propio, por ejemplo, ministro Ábalos decía que era una piedra en el camino, el propio tribunal salió a defender a los suyos diciendo que eran casi más o menos quinto cables como aquellos de Leones y que iban a seguir en la lucha. Eso ha provocado que el gobierno no haya encontrado ningún momento para entrar en el Tribunal de Cuentas y significa, en pocas palabras, que o alguien deposita esos 5,4 millones de euros o realmente las casas, por ejemplo, D'Arthurs Mas o Mascu y ahí serán subastadas. Y aquí nos encontramos con un tema muy interesante. Recuerden aquello que lleva diciendo el gobierno catalán desde hace mucho tiempo y sus líderes independentistas que muchos catalanes apoyan la independencia, que muchos catalanes casi morirían por la independencia. Oiga, pero no consiguen 5,4 millones para avalar a estos chorizos y delincuentes. Pues seguramente deben tener un problema de identidad. Porque parece fácil que cualquier rico de estos burgueses catalanes, de estos que han chorizado desde la época de Franco, desde la época incluso del primo de Rivera, algunos, o como la familia de algún expresidente desde la época de los esclavistas del siglo pasado, no, del anterior, pues parece que no tienen recursos para pagar al Tribunal de Cuentas. Y entonces la Generalitat se inventa un aval totalmente ilegal, hay que decirlo así de claro, y ha anunciado en este caso con acierto el PP que va a recurrirlo, pero deberían recurrirlo todos porque es dinero público de los catalanes para avalar a unos, no posibles, sino a unos delincuentes condenados, a pesar de que hayan sido indultados, son delincuentes condenados. Y parece que van a usar el dinero de todos los catalanes para avalarlo, una operación. Creemos algunos que es el suicidio de Per Aragonés, que por cierto, con su familia dueña de una cadena hotelera podría pagar los 5.400.000 euros sin ningún problema, pero seguramente estamos hablando de ese tipo de catalanes, ese tipo de burguesía que curiosamente en Cataluña no pasó la Revolución Francesa con todo lo que implica, ese tipo de gentuza que lo único que se preocupa es de su bolsillo y que le preocupa muy poco el resto de personas. Aunque sean de los que ellos consideran los suyos y esa es la realidad, los abandonarán como perros, los abandonarán excepto que el dinero de todos los catalanes, incluidos todos aquellos que no votamos independentismo, sirva para salvarles. Hombre, esto al final no deja de ser una paradoja para el mundo de Sánchez Castejón, para el mundo de Iván Redondo, que al final el dinero de todos salve a aquellos que ellos han indultado. Porque fíjense que el independentismo no tiene ni los recursos ni la capacidad económica para pagar 5 millones de euros. Imagínense el despliegue que han de hacer para convencer a cualquier país del mundo, recordemos la República en los 8 segundos, donde ni un solo país lo reconoció. Estamos delante de unos miserables que solo saben vivir del dinero público y cuando llegan situaciones convulsas no pueden tirar de lo que llaman su propia tropa porque no tienen nadie detrás. Y eso es algo que debemos recapacitar al analizar la situación y es que si los condenados por el Tribunal de Cuentas deben de tirar del dinero de todos de la Generalitat es que realmente detrás de ellos no hay nada más que aire, viento y soledad. Triste de venir de Cataluña, triste de venir de convertirse en la locomotora a España a convertirse en el vagón de cola, triste la realidad de Sánchez Castejón que un conflicto porque hay que llamarle conflicto totalmente quemado, totalmente apagado, totalmente desaparecido haya vuelto a coger brío gracias a su incompetencia y a sus decisiones que él califica de valientes y algunos calificamos simplemente de miserables porque hay que decirlo así de claro. Como hay que decir también muy claro el tema de los cierres que van a venir lo decíamos desde hace unos días que va a ser una semana conflictiva que va a llevar cierres y ya tenemos las primeras cierres ocio nocturno cerrado en Cataluña a partir del viernes Castilla y León que pide un nuevo toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana todos los días y esto y esto parece que se puede todavía complicar más porque la realidad es que la incidencia ya hemos visto alguna tabla durante el día de hoy la incidencia en los jóvenes es cada vez mayor y ese es un detalle que no debemos olvidar y es un detalle que hay que pensar con frialdad de que estamos delante de una situación que puede volverse conflictiva solo hay que ver los resultados los datos en el resto de Europa que denotan cada vez más que las variantes del propio virus están creando una situación cuanto menos no vamos a decirlo de una manera tácita no muy clara para las próximas semanas y próximos meses recordemos el año pasado que asistíamos a un verano más o menos tranquilo que asistíamos a un verano donde parecía que las cosas iban a estar un poco más relajadas y en este verano del que se habla mucho de la vacuna estamos delante de una situación complicada les vamos a dar unos cuantos datos que nos hemos recibido esta mañana para hacerse una idea la incidencia acumulada en 14 días ese dato que se repite continuamente para mayores de 80 años en España está en el 31 en 31 para personas entre 70 y 79 en 25 71 pero para hacerse una idea entre 12 y 19 en 584 y entre 20 y 29 en 640 recordemos que el tope en aquel momento hace unos meses se hablaba de los 500 pero oigan el dato para personas de 20 a 29 años en Cataluña están a un índice de 1589 en Cantabria 1419 y en Castilla y León 1061 para que vean aquello que hemos dicho más de una ocasión que no se trabaja la gestión del COVID de la misma manera en otras comunidades esa misma cifra entre 20 y 29 cae en por ejemplo la comunidad de Murcia 223 en Castilla y La Mancha 123 o en Galicia 259 estamos hablando en Cataluña a 1600 prácticamente es decir 8 veces más o 15 veces más que en otras comunidades unas cifras lamentables que implican en el fondo que algunas comunidades no solo no están haciendo sus deberes sino que los están haciendo rematadamente mal en el caso de Cataluña está claro que están más pendientes del independentismo que de otra cosa eso es algo que no podemos olvidar y lo que hay que estar muy atento como tendremos que estar atento en las próximas horas que estamos mirando sobre el tema de qué es exactamente la oficina de conflictos de intereses recordemos que cuando hablamos del tema de Yolanda 10 siempre nos hemos referido a dos leyes a la ley de altos cargos y a la ley de transparencia ambas tienen una forma de gestionar el resultado de una manera diferente porque ambas tienes la opción en este caso la ley de altos cargos de denunciar cualquier actividad ilícita a través de la oficina de conflictos de intereses que no implica una judicialización del tema sino implica simplemente que cualquier ciudadano pueda poner una denuncia vamos a explicarlo a la noche para que este investigue es un cargo obviamente nombrado a dedo por el consejo de ministros pero es un cargo de altos funcionarios que saben que su responsabilidad es la que es vamos a explicar cómo poder seguir con el tema de Yolanda 10 porque pensamos que es una auténtica vergüenza para la democracia y cómo poder a partir de esa ley de altos cargos de esa oficina de conflictos de intereses seguir trabajando para esclarecer las cosas lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí el fin no es otro que intentar que la democracia día a día mejore un poquito y que todos podamos participar en esto que algunos llamamos la fiesta de la democracia es algo que hay que tener cada vez más clara es más claro perdón es algo que cada vez hay que trabajar más e intentar entre todos conseguir unos resultados mejores estamos delante de un escenario cada vez más complicado estamos delante de un escenario donde el gobierno ha decidido la patada hacia delante delante de un escenario donde la lógica cada vez impera menos y las movimientos extraños se confirman cada vez más en algo así como propaganda en donde cualquier acto ya no responde al número sino responde a las ideologías políticas y donde incluso como hemos visto estas últimas horas los padres de un fallecido por violencia acaban siendo insultados por una orgía de manipuladores una orgía de salvajes que no respetan ni eso algunos creen que es más respetable una ideología fascista que la propia decisión de los padres que la propia decisión de las personas que quieren a los que han fallecido estamos delante de esa sociedad extraña de esa sociedad que por suerte no tiene una manifestación masiva en las calles recordamos la frase de ayer de los insultos a la propia Ayuso que confirman que cuando no ganan en los hornas intentan movilizar la calle y la calle tiene un problema y lo hemos dicho en muchas ocasiones tiene dos problemas vamos a decirlo así el primero es fundamental que las revoluciones en el siglo XXI no son las del siglo XX la gente ya no sale a la calle para pedir las cosas la gente es un poco más madura que hace 100 años y ese es el tema primordial y está claro que aunque salgan mil que mil pueden quemar una calle es obvio no es lo mismo que luego en las elecciones queden arrasados y ninguneados al 0% porque la realidad es que aunque muevan algunos la calle aunque intenten incendiar la calle no logran conseguir el objetivo y lo otro fundamental e importante que creemos que algunos deben ser conscientes es que quien mueve la calle no es la gente de Sánchez no es la gente de Redondo es la gente de Iglesias de Belorra Belarra como se llame perdón de Montero de Isa Serra de Yolanda Díaz no hay que negarlo toda esa gentuza que jamás había tenido aspiraciones más allá de tener un sueldo miserable a cargo de todos y que ahora al tocar poder quieren perpetuarse y creen que quemando la calle con sus mil salvajes sus dos mil salvajes van a lograrlo al final la democracia no es quemar las calles la democracia es algo tan simple y sencillo como a veces votar y decidir y cuando no se vota y no se decide hay que intentar forzar que la gente acabe decidiendo lo hemos dicho en el caso de Madrid que obviamente allí tenía la capacidad de convocar unas elecciones y San Díaz Ayuso que no tiene esa opción en el caso de España nada más que el propio Pedro Sánchez que convertir un momento crítico en unas elecciones para que la gente decida qué camino tomar es la esencia de la democracia cuando las cosas están mal y uno se niega rotundamente a convocar elecciones es que tiene pánico a quedarse en la calle y cuando uno que podría liderar ese gobierno hablamos solamente de Pablo Casado se niega a forzar la situación es que realmente asistimos a un espectáculo dantesco de cobardes al poder y de cobardes intentando aspirar al poder porque hay que decirlo también con claridad algunos alegan es que Pedro perdón Pablo Casado sabe que hay que tomar decisiones difíciles y por eso no quiere aspirar al poder y uno dice oiga pero qué cojones es ser presidente llegar y tener el avión como Pedro Sánchez y disfrutar de la vida mientras la gente se jode no Pablo Casado uno ha de asumir la responsabilidad y si usted asume la responsabilidad que nos parece que no es suficientemente valiente para hacerlo y aspira al gobierno y tiene que tomar decisiones graves pues las toma porque al final lo que es necesario en este país es gente con capacidad gente con narices gente vamos a decirlo vulgarmente con cojones ovarios que llegue al poder y sepa que no está allí para perpetuarse sino está allí para tomar decisiones para mejorar la vida de la mayoría de españoles y eso se llama política el lugar de la política lo hemos dicho muchas veces es el lugar donde la gente se junta para intentar solucionar los problemas de una mayoría cuando la gente se junta para solucionar sus propios problemas su poca autoestima en muchos casos y su necesidad imperiosa de ser reconocido no estamos en la política estamos en la prostitución o en otro tipo de elementos que muchos por cierto periodistas y mucha prensa conoce perfectamente del día a día acostumbrados a agacharse acostumbrados o a abrir la boca o a sentarse de cuclillas para ser penetrados por la realidad política esa es la prensa que tenemos esa es la política que tenemos y esa es la situación que tenemos nosotros seguimos pensando con optimismo seguimos pensando de que esto va a servir para reforzar la democracia porque cada vez hay más gente consciente de que esto no puede seguir así nosotros vamos a seguir con nuestras hormiguitas en este caso recuerden oficina de conflictos de intereses que hablaremos en principio a la noche excepto que haya alguna gran novedad y vamos a intentar encauzar por esa línea el tema de Yolanda Díaz está claro que nadie puede mentir pero un ministro una vicepresidenta tercera lo que menos puede hacer es mentir a la cara de la gente y seguir pensando que lo hace bien vamos a insistir en todas estas líneas vamos a insistir en este trabajo vamos a insistir en intentar hacer un poquito mejor las cosas nos vamos a emplazar como siempre a la noche durante esta semana hemos dicho solamente volverá a ser hoy más tarde de lo habitual los problemas a veces de movilidad de conexión nos hacen esas dificultades añadidas tienen como siempre el patro en el canal la transferencia y como siempre decimos seguimos vamos a ver vamos a ver